Y el futuro de Irlanda y de Irlanda del Norte están en el aire. El Brexit ha puesto en duda el libre intercambio de bienes y personas entre el norte y el sur de la isla y las ayudas financieras del bloque europeo. Por ello ha crecido la preocupación entre los irlandeses. Anne McCartney nació en Irlanda del Norte, pero su hermana y el resto de su familia viven en el sur de la isla. Los últimos 17 años su hermana ha viajado al norte dos veces por semana para visitarla. El principio de libre intercambio de personas ha permitido al norte y al sur de Irlanda eliminar fronteras. Un privilegio que está en jaque tras la victoria del Brexit en Reino Unido. ¿Qué va a pasar dentro de dos años? ¿Vamos a tener una frontera? ¿Van a erigir una frontera entre norte y sur? ¿Habrá controles de seguridad? Mi hermana va a tener que acercarla cada vez que venga y mostrar su pasaporte para viajar hasta aquí. Y si queremos viajar al sur, todo eso nos va a quitar las ganas de hacerlo. La preocupación también crece entre los negocios, sobre todo porque el destino del 58% de las exportaciones de Irlanda del Norte es Europa. El 38% es Irlanda. Por ejemplo, tenemos un miembro de la Cámara que elabora leche aquí en el norte. La traslada para seguir procesándola a la República de Irlanda y luego regresa al norte. Si se topa con aranceles o procesos de inmigración, va a tener que cambiar su modelo de producción. Irlanda del Norte depende en gran medida de las ayudas financieras que recibe de la Unión Europea. Estos subsidios permiten financiar programas de desarrollo económico y social, de educación y de mantenimiento de la paz. El año pasado, en el referendo de Reino Unido, la mayoría de los norirlandeses votaron a favor de seguir en el bloque, a temer perder las ayudas financieras y ver aumentar el coste del comercio y la inflación. CGTN en Español